Los vendedores de casas del estado de la Florida están furiosos con Ron DeSantis y el sistema económico que los está haciendo perder muchísimo dinero por la baja en las ventas de las casas. Los precios se han disparado por la inflación que ha dejado la huida de los constructores de estos hogares y el problema más grande es que no se sabe cuándo esto se vaya a solucionar. Los realtors estaban vendiendo muchísimas casas y los bancos estaban haciendo préstamos hasta más no poder hasta que el primero de julio entró en vigencia la ley anti-inmigratoria de Florida que subió los precios de los hogares por una baja en la construcción. No hay empleadores y esto tiene furioso a los bancos, a los inversionistas, a los constructores y a los vendedores de casas. El día de ayer estuve hablando con un realtor que me decía que en los meses de mayo y junio había vendido 49 y 45 casas respectivamente, ganando buena comisión, pero en los días que va de julio, ya casi a mediado del mes, solamente ha vendido dos casas y de continuar las cosas como van, es muy probable que no llegue ni a la meta de cinco casas en todo el mes, haciéndolo perder todas las ganancias de los meses anteriores. Pero hay que sumar todos los puntos negativos que están haciendo que esta gente pierda dinero con la construcción de casas. En primer lugar está que los albañiles, constructores de estas casas, los carpinteros y los electricistas se fueron hacia otros estados huyéndole a Ron DeSantis y a la ley anti-inmigratoria que los activistas latinos han denominado como la más racista de los Estados Unidos. Pero a eso sígale sumando el encarecimiento de los materiales de construcción, la falta de inversión, ya que los inversionistas no quieren poner su dinero en juego si no hay constructores que puedan hacer la casa donde su dinero se puede ver estancado y frenado por muchísimo tiempo. Además a esto, usted puede sumar que la ley anti-inmigratoria de la Florida apenas acaba de empezar y se nota la diferencia en la construcción. Se nota que las casas han aumentado de precio muchísimo. Un hogar que podía estar costándole a una persona que quería comprar una casa 400 mil dólares, hoy debería estar pagando medio millón o 600 mil dólares por esa misma casa. Y si usted pudiera ver con sus propios ojos lo pequeñas que son estas casas, se daría cuenta de que no vale la pena ni siquiera comprar uno de estos hogares. Así que vamos a entrar a una de estas casas para que usted vea por sus propios ojos cuánto vale un hogar aquí en la Florida y por qué la gente ha dejado de comprar estas casas. Lo primero es que usted debe entender que en los Estados Unidos todos los hogares y todos los complejos habitacionales se construyen en madera porque conserva la temperatura de ese hogar con un clima mucho más agradable. Pero me gustaría que vieran con sus propios ojos el tamaño de esta casa y si usted estaría dispuesto a pagar 450 mil dólares por esta casa de madera. Estamos en la cocina de la casa. Esto sería la cocina de este hogar y te voy a mostrar desde la cocina hasta las habitaciones para que veas el tamaño. Aquí tenemos la cocina pero ahí tenemos una habitación y más allá tenemos otra y un baño. Acá tenemos lo que parece una pequeña oficina. Tenemos el garage para dos vehículos y por acá se encuentra el baño con una ducha y una bañera y el cuarto máster que sería ese que tenemos acá. Luego a la parte afuera pues tenemos ese pequeño balcón y prácticamente no tenemos patio. La casa tiene unos 10 pies a la parte atrás que es lo que le corresponde al dueño del hogar. Pienso que esta casa no debe medir más de 1,400 o 1,500 pies cuadrados y por esa pequeña construcción deberás pagar 450 mil dólares o medio millón de dólar por esa madera que estás viendo ahí arriba. Y si te preguntas pero por qué razón ahora mismo los hogares están tan caros. El problema es porque no hay. Todas las casas que estaban en construcción ya estaban vendidas. Hay gente que quiere comprar un hogar pero no hay. Y lo que ha sucedido es que los precios se han disparado y esto tiene a los Rialtor molesto porque no están haciendo dinero. La gente no quiere pagar medio millón de dólar por una simple casa de madera y una casita tan pequeña. Otros que están súper molesto con la ley migratoria de Ron DeSantis son los bancos y los prestamistas. Aquellos pequeños bancos que le hacen préstamos a las personas para que adquieran su primer hogar. Muchas veces con descuentos e incentivos. Hoy están siendo afectados también por esta ley antimigratoria que no deja que la gente tome los préstamos para endeudarse al comprar una casita como esta. Y esto se va a ir haciendo un efecto dominó. Los primeros en sentir la entrada en vigencia de la ley antimigratoria fueron los inmigrantes indocumentados. Pero luego estamos viendo a los trabajadores irse de la Florida, los carpinteros, electricistas, albañiles y los obreros. Incluso la gente que trabaja como labor en estas casas. Pero luego vienen los realtors, que son los que se encargan de mostrarle estos hogares a los dueños. Más atrás vienen los bancos, que son los que prestan el dinero para que la gente pueda adquirir estas casas. Pero seguimos sumando los inversionistas, la gente que se encarga de poner millones de dólares para que se construyan estos complejos de habitaciones. Y además a eso también debería sumarle las ferreterías que vende la madera para la construcción de las casas. ¿Dónde quedarán esos negocios? Vemos a Home Depot, Low y otras empresas vendedoras de madera que se han quedado muy cortos con los cálculos de ganancia por las construcciones de casa, ya que han caído en más de un 40% los proyectos inmobiliarios y algunos que se estaban construyendo en todo el estado de la Florida están paralizados por falta de mano de obra. Se dice que Ron DeSantis y algunos representantes republicanos habían hablado para ir a buscar empleados hasta otros estados como California, Nueva York y Chicago. Incluso se decía que iban a ir a buscar trabajadores a México que le iban a dar visa para que vinieran a trabajar con algunos convenios de seis meses y se regresaran a México nuevamente. Pero ahora mismo tenemos un conflicto entre el gobernador Ron DeSantis y el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. AMLO dice que no le van a vender ni él ni Pemes petróleo a la Florida, que se van a quedar sin gasolina y sin combustible. Entonces, luego que eso sucediera, hemos visto los incendios en las plantas refinadoras de petróleo de Pemes. En estos días también vimos que sucedió una explosión en una de las plataformas en el Golfo de México, donde el daño ambiental que ha sucedido es tremendamente alto. Fallecieron dos personas, uno está desaparecido y hay 10 heridos. Y se dice que esto ha ocurrido luego que Ron DeSantis no puede comprar petróleo a México. Parece ser que en represalia por la negativa de Andrés Manuel López Obrador de no vender los combustibles hasta la Florida, éste haya tomado alguna represalia contra la empresa petrolera del país. Pemes aún no se refiere al tema porque se está tratando de recopilar información verídica para proporcionarnos a nosotros, la prensa, que podamos sacar la noticia y todos ustedes se puedan enterar de lo que está sucediendo en la Florida y lo que está sucediendo con la empresa mexicana. Pero lo más importante es entender por qué razón DeSantis ahora mismo se está metiendo en problema. Es porque los inversionistas de casa, los bancos que prestan el dinero para estas construcciones, los mismos constructores y los realtor que se encargan de vender las casas, no están obteniendo ganancia del negocio y el primer negocio en quebrar en la Florida va a ser el de la construcción, donde hay muchísimas casas detenidas, proyectos que se estuvieron realizando, los movimientos de tierra, que ya hay máquinas allí poniendo los cimientos para comenzar con la construcción de esos edificios, casas y departamento y no se sabe si eso fracasó o si se podrá continuar esa construcción. En algún momento, déjame en los comentarios si crees que la Florida haría muy bien destituyendo a Ron DeSantis como gobernador, trayendo a alguien que sí le duela el estado económico del estado. Además, que los inversores se pueden unir y acusar a Ron DeSantis de hacerlo perder cientos de miles de millones de dólares y cobrárselo de su propio bolsillo. Atentos a las noticias de posible quiebra de algunas empresas de la Florida, especialmente algunos bancos que podrían entrar en recesión. Esto va a hacer que los Estados Unidos pierda mucho terreno ante China, donde China se podría convertir en la primera economía del mundo, dejando a los Estados Unidos en un segundo lugar. Aunque algunos economistas dicen que ya China se convirtió en la primera economía del mundo. Pero si la Florida pierde su fuerza laboral y pierde los ingresos que ha tenido año tras año, pues China la tiene muy fácil. Podría ganar el primer puesto como la economía más grande del mundo. Déjame en los comentarios qué tú piensas. ¿Crees que los Estados Unidos ya no es la primera potencia mundial, sino que China lo es? Y si crees que si Ron DeSantis se queda como gobernador o llegase a ganar la presidencia de los Estados Unidos, los inmigrantes no solamente tendrán que irse de la Florida, sino tendrán que marcharse del país para poder sobrevivir, ya que este país podría quebrar y convertirse en un país pobre. Para todos un gran abrazo. No se olviden que los queremos y esto es Autos Baratos, tu canal de inmigración y que te dice cómo está la geopolítica internacional y de los Estados Unidos. No se olviden de dejarnos un like, suscribirse al canal, activar la campanita y además que los queremos.